El concejal municipal abogado Fernando Ruiz Medina afirma que la empresa Paracel estaría recibiendo un desembolso de 100 millones de dólares americanos con créditos de empresas bancarias locales y el aval de la Agencia Financiera de Desarrollo para seguir el macro proyecto que habría sufrido una leve pausa al carecer de financiamiento. Algunos bancos y la Agencia Financiera de Desarrollo acuerdan un préstamo de 100 millones de dólares para la empresa Paracel, exclusivamente para cubrir lo que serían los gastos y la inversión en el área forestal, es decir, la plantación del eucalipto que permitirá justamente la producción de esta papelera, de esta celulosa que sabemos tiene como materia prima el eucalipto. Entonces es una información positiva, muy importante para el departamento, para el país, considerando que sabíamos que se faltaba justamente finiquitar todo lo referente a la parte financiera, todo lo referente a lo administrativo económico para que la empresa Paracel, este proyecto pueda ir tomando forma, pueda ir justamente caminando de a poquito y yo creo que esta es una información que permitirá a la empresa avanzar, si bien es cierto o no del modo que estamos esperando, pero es un avance al fin. En la última reunión, los directivos y encargados de ser portavoces un poquito de la empresa habían manifestado que el proyecto continúa, todo sigue igual, pero que este proceso iba a ser un poquito más lento de lo que estábamos esperando, es decir, que el proceso iba a continuar en marcha lenta, o sea, que si anteriormente iba a durar tres años, cuatro años, hoy en día dentro de seis años, o sea, se puede lograr el tiempo en que se pueda inaugurar la empresa. Entonces, con estos números, con esta información de préstamo, yo creo que es un avance importante y vamos a esperar que este proceso de construcción, de que el proyecto se pueda materializar, no sea tan largo como se está de alguna u otra manera manejando la información. En cuanto al movimiento de personas, maquinarias, todo lo referente al ámbito vial de infraestructura, vemos mucho movimiento en la zona, ¿verdad? De camiones, tractores, que están haciendo el movimiento de suelo ahí en el lugar donde se va a construir futuramente la empresa. También un impacto positivo en el sentido de que mantienen bien la ruta, esta ruta de San Ramón, El Epetit, Saladillo, o sea, que se mantienen en buenas condiciones. Gua González, sí, siempre mantienen el regadío, que de alguna u otra manera palia la situación del polvo, señalizaron la ruta. También un impacto positivo en el sentido de que están brindando constantemente capacitación de educación vial y otros temas importantes a los pobladores de la comunidad.